Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. El gobierno nacional a partir de cada anuncio que ha hecho el presidente de la república. Y bueno, o sea, si nos dedicamos a ver desde lo macro y desde lo micro, estos 15 días tenemos desde lo macro una movilización que para muchos podría representar un retomar de ese octubre de 2019 en el cual el detonante fue precisamente el decreto que subía el precio de los combustibles. Recordemos que a Moreno le salva la campana el COVID. Digamos, políticamente a Moreno luego de la movilización de octubre, que lamentablemente se llevó 11 vidas humanas de manera directa y cuántas más de manera indirecta que no nos atrevemos siquiera a pronosticar. O sea, el haber vendido las banderas de parte de ciertos dirigentes en ese momento representó una carta blanca para un gobierno que dejó ahí sí la mesa servida para la instalación de políticas neoliberales muy, muy al estilo de las cartas de inflexión del FMI. Y en ese sentido, la acumulación de tensiones con tres intentos previos de movilizaciones que de alguna manera coincidieron con los rebrotes o las nuevas olas de COVID durante 2020 no se llegaron a efectuar y finalmente hubo una marcha que la calificaron de ritual, la marcha ritual del primero de mayo, en la cual se expuso gran parte de estos 10 puntos que se los venía trabajando de manera coherente con la lógica del movimiento indígena, es decir, desde las bases, desde la lógica de las asambleas y los cabildos populares en cada una de las, no diría yo de las provincias, ni siquiera de las comunas, sino de las organizaciones de base o de primer grado que van trasladando sus inquietudes y sus decisiones colectivas en esa lógica de democracia participativa a sus representantes. Coincide mucho un nuevo ciclo de protesta en el cual, esta vez, este junio de 2022, con la reapertura y esta reactivación de los elementos detonantes, de los movimientos sociales con su movimiento estudiantil, tan afectado y tan traicionado. Yo le oía el otro día al presidente de la FEUE nacional sentirse absolutamente defraudado de esa lógica prevendalista de campaña en la cual ofrecieron libre ingreso a las universidades, eliminar la CENESID y en 100 minutos arreglar el problema de acceso a la educación superior en el Ecuador. Entonces, nos confluyeron algunos elementos, recordemos también de manera histórica que desde los 2000, el actor fundamental de las movilizaciones sociales viene a ser el movimiento indígena con una complejidad que no únicamente engloba a la CONAEA. Podemos decir que hoy por hoy confluyen tres grandes confederaciones, que es la CONAEA, obviamente, que es la más grande, que tiene filiales en las tres regiones del país, y que aglutina a la mayor parte de indígenas autorrepresentados en sus cabildos, pero sin duda tanto la FEINE como la FENOSIN y la propia FEI tienen una historia mayor, como un raigambre en el Partido Socialista de antaño, en el Partido Comunista. De hecho, Dolores Cacuango y Tránsito Maguaña no militaban en la CONAEA, sino en el movimiento indígena, en la FEI precisamente, y luego en lo que se vino a llamar FENOSIN como brazo del Partido Socialista. En fin. Ahí te hago un cortecito, porque quisiera que justamente lo que tú dices, fue una acumulación de demandas que vienen con la historia, con los años, con lastimosamente cuatro años antes de este gobierno de maltrato y no escucha a los pueblos indígenas. Pero también quiero enfatizar que esta lucha que se ha visto en las calles no solo es del pueblo indígena, porque se han sumado otros actores, como por ejemplo los estudiantes exigiendo educación de calidad, se han unido los médicos, el mismo hecho de haber mandado decretos durante estos quince días sobre eliminación de partidas presupuestarias para despido de personas. Pero quisiera hacerte un recuento, un poquito de estos quince días, para justamente analizar estos sobresaltos que van saliendo cada día como a gota a gota. Por ejemplo, el 13 de junio empieza la marcha, con estos diez puntos en la agenda, que como siempre repito, no solo son beneficiarios para el pueblo indígena, porque estamos viendo que en los diez puntos se habla de los combustibles, por supuesto, se habla del tema de la educación intercultural bilingüe, se habla del tema de la privatización, de evitar privatizar el banco del Pacífico, exactamente, se habla también del tema minero. Bueno, son diez demandas que, analizándolas, no solo es del pueblo indígena, que ellos hayan sido los que han tomado la bandera de empezar las movilizaciones, es una cosa. Por otro lado, el 14 de junio, ISA es detenido con este tema y provoca una conmoción, creo que más grande de la que pensábamos al inicio. Luego es liberado para que se defienda en libertad. El 17 de junio se instaura desde un decreto ejecutivo el estado de excepción, que luego fue tratado en la asamblea mientras lo derogaban. El 18 de junio se emite este decreto que te menciono, el 457 para recortes y optimización laboral. El 19 de junio se rechaza por parte de la CONAIE las compensaciones expuestas por Lazo, confirmando la movilización de las bases hacia Quito. Eso quiere decir que recién el 19 comienzan a llegar a la ciudad. El 20 de junio ya empieza esta tensión con el legislativo, fallece el 21 el primer indígena en la protesta y comenzamos a ver obviamente la represión aprovechando, o digamos así, o enmarcada en el estado de excepción. Se escala la violencia ya el 24 de junio con el tema en Calacalí. Luego se da este pedido de la bancada de UNES para aplicar el tema del artículo en la Constitución para tratar la destitución del presidente. Y bueno, vamos así avanzando. Luego se manda hoy el decreto 462 que baja los 10 centavos. Y para terminar el día de hoy, hace exactamente medio minuto, mientras estábamos ya conversando, Guillermo Lazo en su cuenta de Twitter pone, en beneficio de las familias ecuatorianas y con la ayuda de la empresa privada, hemos reducido el costo de uno de los productos más importantes de los hogares del país. Lanzaremos al mercado el aceite popular con un 20% menos del precio actual. Entonces, claro, estas medidas que van en Chile y en Jara, ¿no es cierto?, después de ver el diálogo hace pocos minutos, en los cuales no existió consenso, digamos así, es como que intencionalmente el equipo del presidente, y lo he dicho en varios programas, le hace hacer decretos o acciones como para decir, bueno, yo sí estoy haciendo, ustedes no quieren dialogar. ¿Qué sentir te da todo este proceso de los 15 días? Bueno, haciendo el recorte histórico, o sea, yo empezaría por la acumulación, ¿cierto?, la acumulación de demandas que, como digo, para destatar una movilización nacional, el proceso intraorganizativo del movimiento indígena y de las organizaciones sociales, no es de la noche a la mañana, no es que se les ocurrieron a los máximos líderes desde arriba y lo protestaron en su cabeza y le emitieron un meme y le mandaron a Vivanco y a Bosco a que haga una entrevista y que lo retuitee crudo Ecuador. O sea, no, así no funciona el poder colectivo o esa construcción de poder colectivo que se vio en las calles desde el primer día. O sea, yo soy testigo de cómo estudiantes, trabajadores precariados, ¿a qué me refiero con precariados? O sea, si hablamos de que el 70% de la población económicamente activa en edad de trabajar, en el Ecuador el 70%, tiene un trabajo no adecuado según el INE, tiene una situación precaria de no afiliación siquiera al Seguro Social, de pago injusto de sus remuneraciones por trabajar. O sea, esta gente, incluyéndonos, estuvimos en las calles ya manifestándonos junto a varios espontáneos, ¿no? Desde el 13 de junio. Entonces, no es que se esperó a una movilización masiva. O sea, los quiteños tenemos toda una historia y un raigambre de protesta y lucha cultural. O sea, recordemos el primer gran paro nacional que se suscita en Quito frente a la fucetización y la hidratura de los combustibles precisamente por un gobernante de la democracia cristiana, Osvaldo Hurtado, asesor de este gobierno, enfrentó el primer paro nacional en Quito con actores nacionales probablemente distintos, ¿no? O sea, pues, sindicales, sindicatos, el propio FUD, el sindicato de maestros, etcétera, ¿no? Las cosas cambian y ese precariado que hoy se moviliza es aquel hijo de obrero despedido o de exfuncionario público despedido de su... expropiado de sus capacidades laborales, que no tiene capacidad de ingreso a las universidades y que tampoco puede costearse una educación superior privada. Privada, imposible. ...estado. Aquel que tenía un trabajo estable durante años ha sido desechado del mercado laboral puesto que no cumple con los estándares de las empresas, con los múltiples títulos y la juventud del caso y la experiencia en una sola carpeta más la recomendación del pariente, del dueño, porque recordemos también que en Ecuador son grandes empresas familiares las que dominan la economía nacional y que esas empresas, grandes empresas familiares, despidieron a una gran cantidad de gente que no ha podido ser reabsorbida ni siquiera en un 50% por el mercado laboral. Entonces, ese precariado es el que está movilizado en Quito y comparte, raspando la olla, comparte lo poco que tiene con su hermano indígena, probablemente, como decimos, con los primos en los barrios suburbanos, incluso se ha visto una solidaridad enorme, puesto que en los primeros días, y tal vez eso faltaba en el relato, se impidió el uso de las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La toma, claro, de la Casa. Y en esa toma militarizada, irresponsable, absolutamente ilegal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, obligan a cambiar de, ya no solamente de relato, sino de una práctica o un uso que venía siendo casi como una costumbre de estos movimientos sociales en los cuales se combinaban voluntarismos rurales al acceder a la capital de la república. Y me refiero a que comenzaron a llegar una infinidad de camiones, de camionetas, etcétera, y se fueron refugiando, literalmente refugiando, en casas de parientes, en pequeños albergues. Y yo mencionaba que, no solamente era con nadie, sino también un actor fundamental aquí es la Feine, la Federación de Indígenas Evangélicos, y que cuyas casas de culto, cuyos espacios de reunión en barrios, y habló Atucucho, Nueva Aurora, probablemente en las periferias ni laderas del quito oculto para los quiteños de bien, esos espacios se volvieron refugios para estos sujetos políticos en movilización y delegación de cada una de sus comunidades para poder mantener el paro nacional. Entonces, este primer elemento cambia radicalmente la estrategia. Es decir, se ven rodeados los policías e invadidos, ¿no es cierto?, por el camión de las verduras, ahora ya no trae verduras, sino trae un montón de indios a invadir tutto desde las periferias, ¿no? Pero se ven un montón de camiones llegar y llegar y llegar y llegar, entonces es una invasión. Y luego que les quiten la Casa de la Cultura, ¿a dónde se van? Pues a las casas de acogida, de un tejido social denso que se ha venido, valga la redundancia, densificando y tejiendo desde los albores del crecimiento urbano de Quito, ¿no? O sea, si tú ves la curva de crecimiento urbano y la expansión de la frontera urbana de Quito, tú ves que los barrios periféricos que se van construyendo es precisamente de migrantes del campo. Pero hay parroquias que han crecido inmensamente. No solamente te hablo de Calderón-Carapungo, que tiene más habitantes que la propia tercera ciudad más grande del país. Así es, más de medio millón. Si tú a Islas de Calderón-Carapungo encuentras que hay más de medio millón de habitantes y un tejido social muy, muy relacionado con el campo. En ese sentido, creo que el valor de estos primeros días, desde el 13 hasta el 17, tiene que ver con esa alineación de voluntades de distintos espacios. Ahora, no muchos hablan del FUD, del ASEOL, probablemente de los sindicatos, que ahora eran los protagonistas de la lucha social. Pero, sin duda, fueron los protagonistas de las primeras movilizaciones en esos días que se dieron efectivamente en Quito y que exponencialmente vinieron a crecer ya con ese contingente de ecuatorianos, de compatriotas, que concluyen alrededor de los 10 puntos que definitivamente hay que desglosarlos. Entonces, y esa reducción, tú decías, la reducción a la subida de los combustibles. Entonces, hoy se planteó precisamente que no sean 10 centavos, sino sean al menos 40 centavos en el diésel y la gasolina extra. Ya, hay un bypass que plantea LASO, que es cambiarle el nombre a la extra, dejar de vender extra, luego subirle el octanaje y efectivamente subir la gasolina en un decreto tramposo que no establece temporalidad y tiene una mañosería mayúscula al decir que el... Se ata al presupuesto, pues a las condiciones presupuestarias. Claro, entonces, en ese momento es absolutamente insuficiente la respuesta y se ve como una burla, ¿no?, de parte del gobernante de turno frente a una legítima aspiración de los sectores movilizados. Ahora, ¿por qué el subsidio? ¿Por qué es necesario el subsidio? En otro día veía en una serie de cuentas de amigos en Facebook, no sé si tanquiteños de mí, pero decían, bueno, veamos comparativamente cómo está el subsidio o cuál es el precio de los combustibles en los distintos países de América Latina y oh sorpresa, el Ecuador es el que tiene sin subsidio... Más bajos, claro, sí, 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 más bajo, pero estamos en dolarización. Claro, hay que hacer un análisis profundo, digamos. ¿Y cuánto cuesta los factores de producción acá? Durante la pandemia, tanto Perú como Colombia devaluaron sus monedas de manera histórica, o sea, jamás se vio una devaluación tan profunda precisamente para ganar competitividad al interior de sus economías y dentro de la caja de herramientas del gobierno nacional lo que hacemos es no solamente mutilar el brazo de la política monetaria, ¿no? evidentemente con la dolarización desde hace más de 20 años, pero también con la política fiscal, porque nos mutilamos al decirnos no queremos subsidios casi casi como un mantra y porque eso hace mal a libre mercado y queremos a la buena de Dios. Entonces, el no intervenir en el mercado como un factor de producción clave para el sector de transporte que representa en cadenas productivas como la agrícola hasta el 60% del costo final de un bien, digamos, una fruta o una hortaliza hasta el 60% y si tú le quitas el subsidio a esa cadena productiva lo que vas a tener es lo que ves en los mercados, ¿no? Claro. Hechos Ecuador es la televisión es la radio es la voz del pueblo es la radio les vas a tener y si tú le quitas o anecdote ¡Gracias!